y de acá lo más importante que es lo que hago, como les decía, leo el enunciado y trato de interpretar ¿qué dice que el enunciado? me dice hacia el censo 2023 entonces acá siempre va a el enunciado que es una pequeña introducción una historia de que va a ir el examen ¿qué dice acá? se viene el censo 2023 y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno está haciendo un estudio técnico de análisis para conocer las características y lograr el objetivo ¿no? para el estudio se encuentra conformado por estudiante y docente se cuenta con la siguiente lista vamos a poder ver acá, esto acá ¿qué es? todo lo acá es una pequeña introducción me habla de un censo, me habla de los estudiantes, de los docentes y demás pero para mí no me sirve ni un dato importante, es una introducción para que yo haga la demanda o la oferta el cuadro acá siempre es importante siempre que ustedes vean un cuadro saquen la cantidad tal, por más que acá hay hombres, mujeres, trabajadores obreros, no sé pansexuales, heterosexuales o lo que sea siempre se encuentra la cantidad total y sacan ahí el porcentaje más que todo eso ¿no? así que acá lo que hago este cuadro acá lo voy a copiar en la parte de acá lo copio el cuadro y voy a empezar a leer esta parte acá y sacar todo lo que me dice el enunciado a ver qué dice acá se está preparando un refrigerio que va a constar de un majadito tradicional para el docente y estudiante que se hará el estudio ¿no? entonces acá me dice que va a ser un majadito el refrigerio que van a dar ¿no? así que esto igual es una pequeña introducción no me sirve para nada del punto acá recién es lo más importante así que esto acá voy a copiarlo y colquémoslo acá para ir juntos interpretando el problema y vemos qué hizo que me hizo entonces me dice ese problema leo esta parte de acá y saco los datos que tengo por el momento sé que esto va a ser datos no sé si es demanda o oferta así que empecé a ver qué dice me dice acá el vice recordado analiza y concluye lo siguiente ¿no? si solo asisten el 60% de todos los docentes guiones estudiantes me dice que si asiste el 60% de todos los docentes y estudiantes acá que tengo hombres, mujeres y docentes entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es sacar la cantidad total en la parte de la economía administración y industrial entonces acá lo que hago siempre en el examen es sacar la cantidad total por lo tanto acá coloco lo que es el total y esto lo coloquemos acá de color azul y empezamos a sumar justo bueno acá total entonces esto voy a poner un poco más por acá un poco más grueso y hago lo siguiente tengo acá el total y saco la cantidad de estudiantes en economía arroba la calculadora y voy a sumar 1700 más 60 más 40 eso me da 1800 ¿acá cuánto va a ser? acá va a ser un valor de 1800 coloco acá 1800 hago lo mismo por la parte de abajo así que esto acá un poco menos y en la carrera de administración ¿de cuánto va a ser? agarro la calculadora coloco 800 más 980 más 20 ¿cuánto da? lo mismo 1800 ¿no? entonces lo pongo ahí de vuelta 1800 y en la parte acá de industrial ¿cuánto hay? 970 más 1400 más 30 2400 muy bien gracias Luz entonces acá va a ser lo que es 2400 ¿qué es lo que hago después? voy a sumar la columna total acá sumo lo que son 1800 más 1800 más 1400 y la cantidad total de estudiantes y de oferta ¿eso cuánto sale si lo puedes sacar? 6000 6000 clavados sí entonces acá ¿qué es lo que tengo? tengo la cantidad total que son 6000 por lo tanto acá la cantidad total en estas tres carreras de estudiantes y docentes ¿cuántos eran? de 6000 lo que acá total de todos los estudiantes son 6000 ahora como le decía acá puede decirme cualquier cosa no siempre hombre y mujer puede que mire acá no sé trabajadores obreros administrativos lo que sea pero si acá me dice que de todos hago la suma y saco de todos eso tengo en cuenta ¿no? después como dice acá denunciado que si asisten el 60% acá me dice que el 60% ¿de qué? de los docentes estudiantes entonces lo que hago acá la cantidad 1 son 6000 por el 60% 0,60 ¿eso cuánto sale si lo puedes sacar? 3600 ya o sea acá lo que son 3600 esa es la cantidad que hay la cantidad 1 ¿de qué mal el precio? que dice acá el enunciado me dice acá el precio que están dispuestos a pagar es de 50 bolivianos por cada plato me dice que el precio que van a pagar va a ser de 50 bolivianos así que acá copiamos de color plomo y el precio ¿cuánto vale? 50 bolivianos por cada plato entonces es 50 bolivianos ¿qué más tengo aparte? pero si asiste el 80% de todos los docentes y estudiantes me habla acá que si va a asistir un 80% de toda esta cantidad que hay el precio va a disminuir en un 20% entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá son los 6000 multiplicado por el 80% acá dice lo que es 80% por lo tanto multiplico ¿por cuánto? por 0,8 así que acá colocamos el 0,8 entonces acá ¿cuánto sale? 6,000 4,800 4,800 muy bien 4,000 perfecto hasta acá 4,800 entonces ¿qué es lo que hago después? lo que hago después es sacar el precio ¿qué dice el precio? dice acá el precio va a disminuir en un 20% dice que el precio va a disminuir en un 20% ¿qué es lo que hago acá? el precio ¿cuánto es? 50 va a disminuir dice acá que va a disminuir ¿qué es lo que hago? voy a restar si dice que va a aumentar voy a sumar así que acá lo voy a restar por el 20% que es 0,20 multiplicado por el precio que es 50 ¿eso me da cuánto? si lo pueden sacar 40 40 así que acá el precio es de 40 bolivianos por lo tanto tengo acá el dato ahora no sé si este es demanda o oferta ¿cómo hago eso? viene la conducta ¿acá hay cuánto el precio? 50 el precio acá el precio es 40 el precio bajó veamos ¿qué pasó con la cantidad? de 3.600 a 4.800 la cantidad subió ¿no? entonces ¿esto qué va a hacer? demanda y así sencillo tengo la demanda entonces el examen que te va a hacer directamente acá sacar la cantidad total de estudiantes van a sacar acá los porcentajes y calcular de esta forma ¿no? ¿qué sigue? después aplicar acá lo que es la ecuación de la recta por si acaso imagínate el examen esta fórmula acá de rojo yo le voy a comprar en la pizarra así grande para que lo vean por si no se acuerda y cada vez después solamente acá reemplazo a esta ecuación la reemplazo colocamos acá el color negro y reemplazamos lo otro precio 2 menos precio 1 ¿de cuánto el precio 2? 40 precio 1 50 cantidad 2 acá es 4.800 cantidad 1 3.600 por x por la cantidad 1 ¿de cuánto la cantidad 1? 3.600 bueno cierro paréntesis más el precio 1 ¿de cuánto el precio 1? acá el precio 1 vale un valor de 50 entonces lo que hago acá es voy a calcular acá lo que es la ecuación de la demanda ¿cómo calculo eso? lo calculo de la siguiente forma agarro mi calculadora lo que hago acá es tocar 40 menos 50 es igual a cuánto? 4.800 menos 3.600 estoy acá igual menos 1 sobre 120 colocamos acá lo siguiente calculadora acá colocamos lo que es fracción y acá lo siguiente acá es menos 1 sobre 120 x ¿no? y ¿qué más? y aparte luego multiplico por la cantidad 1 multiplicado por menos 3.600 que está acá lo que es la cantidad 1 más el precio 1 más 50 ¿no? eso me sale lo que es 80 ¿no? acá colocamos lo que es más 80 y esa es la demanda o sea no es nada complicado ¿no? hasta ahí saco lo que es la demanda y el examen que me pide por si acaso en todo examen siempre pide lo mismo demanda oferta punto de equilibrio me pide un impuesto o subsidio y me pide acá la nueva cantidad y acá lo que es si el precio sube el precio baja y por último elasticidad eso siempre se repite en todos los exámenes siempre siempre nunca cambia ¿no? ahora acá cambia lo que es el porcentaje cambia el porcentaje y acá suele cambiar o bien me da lo que es precio o cantidad pero después todo es lo mismo así que con esto acá ¿qué es lo que hice? encontré la ecuación de la demanda ¿hasta acá alguna duda que tengan? ¿está claro? esto es lo más importante de todo el examen si esto está bien todo lo demás va a estar bien si esto está mal todo lo demás va a estar mal así de sencillo así que no se preocupen tanto más toca practican lo que hemos hecho en la vivantía lo que estamos haciendo ahorita y yo creo que ahí viene lo que han practicado lo que están haciendo en su cuaderno en la vivantía lo que tienen lo que es su apunte ya lo demás es mecánico ¿no? ¿hasta acá alguna duda que tengan? no ya pasemos a lo siguiente ¿qué sigue puesto acá? después lo que tengo en el examen es veo acá me dice para entender la demanda tiene la siguiente oferta y me da lo que es este cuadro de oferta así que esto lo voy a copiar y lo voy a colocar en la diapositiva de acá entonces acá colocamos esto acá un poco más ya muy bien ese es el cuadro que me da el enunciado entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es trabajar con el tema de la demanda ¿de cuánto es mi cantidad número uno? la cantidad de uno acá es 3.600 ¿qué tengo acá? tengo un rango de 2.000 a 3.000 de 3.001 a 4.000 y de 4.001 a 5.000 como tengo acá lo que es una cantidad de 3.600 ¿cuál rango debo tomar? así que acá lo que hago es sacar la oferta esta acá de copiarlo y pongo acá los siguientes datos de la oferta así que acá colocamos datos de la oferta uno oferta número uno esto acá lo borramos esto hacia acá esto acá lo ahorro esto acá lo ahorramos y esto acá lo ahorramos ya entonces acá como tengo toda oferta claramente pueden ver acá hay una oferta lo que es el Canva y acá también otra oferta entonces lo que hago acá es ver el tema casa del Canva muy bien en el casa del Canva lo que hago acá es ver la cantidad uno 3600 ¿en qué rango pertenece eso? ¿en el primero segundo o el tercero? 250 3600 en el segundo en el segundo muy bien entonces acá lo que hago es en la parte de acá esto damos un poco más y un poco más de grosor se encuentra en el segundo así que veo por cuál siempre que tengo acá el rango ocupo la parte mayor siempre pero mira que sobra que falta siempre el límite mayor así que acá vean cuál es lo que es el segundo que acá la cantidad de cuánto va a ser de 4000 ¿no? para esa cantidad de 4000 ¿de cuánto el precio? si yo veo acá tengo lo que es un precio de 40 ¿no? así que acá ¿de cuánto sería el precio uno? el precio uno es lo que es un precio de 40 veamos la cantidad ¿de cuánto es mi cantidad 4.000 4.000 en dónde encuentro ese rango el primero o el tercero en el tercero ¿no? porque tengo el rango de 4000 5.000 así que lo que hago acá es tomar el 5000 por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? mi cantidad ¿de cuánto va a ser? 5000 ahora ¿de cuánto es mi precio? si yo voy acá con esa cantidad ¿de cuánto sale lo que es el precio? así que acá voy el resto y me pillo con un precio de 45 bolivianos por lo tanto el precio de 2 es igual a 45 y con esto acá saco la ecuación de la oferta de la oferta 1 así que acá ocupo la misma fórmula acá entonces bueno así acá copiamos esto y lo ponemos acá ahora siempre que sea oferta queda cambio acá en vez de la 10 lo coloque la letra S se ve acá datos de la S1 oferta 1 S1 y tal cual sigue la fórmula entonces acá lo que va a reemplazar reemplazo las unidades que tengo y tengo la oferta 1 así que acá borremos esto de cuánto es el precio de 2 45 lo que acá 45 menos el precio 1 de cuánto el precio de 1 de 40 40 muy bien canteados 5.000 abajo lo que es 5.000 cantidad 1 de cuánto menos cantidad 1 que es 4.000 acá lo que es 4.000 muy bien hacia acá por X menos X1 de cuánto es la cantidad 1 4.000 así que acá lo que es 4.000 esto acá esto iría a lo ahí X menos 4.000 y más el precio de cuánto el precio de 40 así que acá lo que es 40 por lo tanto meto la calculadora y saco acá cuánto es la ecuación de la oferta 1 así que acá colocamos esto acá en fracción y metemos ahora la calculadora 45 menos 40 sobre 5.000 menos 4.000 eso me sale 1 sobre 200 así que acá lo que es lo siguiente 1 arriba 200 abajo X después multiplico por cuánto voy a multiplicarlo por menos 4.000 más 40 me sale 20 positivo así que acá lo que es más 20 entonces esto acá es la oferta 1 por si el caso vuelvo a repetir esta oferta 1 acá puede ser que sale negativo si si está negativo está bien no es que esté mal esto puede ser negativo o positivo en la parte de acá pero en la parte de la pendiente siempre positivo han visto ustedes que acá es negativo porque es demanda en cambio acá en la oferta esto adelante es positivo pero acá puede ser positivo o negativo es indiferente si es negativo está bien no es que esté mal así que si a mí les toca algo negativo acá no está mal va a estar bien eso tengan en cuenta y ahora hacemos para la oferta 2 así que acá hago los datos de la oferta 2 así que acá son oferta 2 y que cambia acá solamente cambia lo que es el tema del precio la cantidad sigue 4.000 y 5.000 entonces quedaba acá para una oferta 2 una cantidad de 4.000 de cuando el precio si acá voy recto hacia acá voy a revisar para una cantidad de 4.000 el precio cuánto sería 45 precio 1 45 para una cantidad de 5.000 de cuánto el precio de 2 si acá voy sigue recto el precio de 2 es 50 así que acá esto un poco más grueso coloco acá lo que es el precio de 50 y hago el mismo procedimiento ocupo la ecuación de la recta esto acá y cambio los datos así que acá coloco lo que es oferta 2 entonces acá colocamos lo que es YS2 y acá oferta 2 sería acá YS2 el tema del precio precio 2 menos precio 1 ¿de cuánto el precio 2? 50 precio 1 40 entonces entonces acá coloco los 100 coloco 50 menos 40 por la cantidad 1 menos 4.000 más precio 1 más 45 así que acá más 45 y ahora reemplazo es la calculadora y tengo lo que es la oferta número 2 colocamos acá esto sería la oferta 2 y en la oferta 2 ¿qué es lo que tengo? la calculadora metodología que me dice precio 2 ¿cuánto hacer? 50 precio 1 45 cantidad 2 5000 cantidad 1 4000 entonces acá calculo 1 sobre 200 multiplicado por cuánto? multiplicado por menos 4000 más el precio 1 más 45 ¿eso cuánto sale? más 25 ¿no? entonces acá coloco lo que es 25 de esa forma encuentro acá lo que es la oferta 1 y la oferta 2 así que esto acá pongamos acá y esto es los datos de la oferta bueno la ecuación de la oferta 1 y esta es la ecuación de la oferta 2 tengo acá oferta 1 oferta 2 y hasta eso ¿qué respondí? respondí el examen acá lo que me decían inciso A ecuación de la oferta y demanda ya tengo respondido esto acá ¿qué falta ahora? el punto de equilibrio y hasta acá está todo bien a partir de acá todo es mecánico si sacaban bien la demanda sacaban bien la oferta acá para adelante es mecánico no es nada complicado esto es lo más complicadito se podría decir de cómo interpretarlo pero siempre pregunta la dije la tabla de rangos siempre ¿por qué? porque siempre que hay rangos son dos ofertas sería rara vez que pregunte si es rango más que todo eso porque sería una oferta y sería muy fácil así que eso hasta acá alguna duda que tengan sobre esto ¿está claro? ya entonces pasemos al siguiente pasemos al punto si tienen dudas en cualquier parte no duden en preguntarme cualquier parte que tengan alguna duda o no entiendan algo pregúntanme porque esta más que todo eso la clase para que ustedes puedan despegar su duda aquel que no sabe algo o tiene alguna duda alguna pregunta sobre cualquier parte no duden en preguntarme entonces entonces acá lo que hacemos es el punto de equilibrio por lo tanto acá lo que es el punto de equilibrio calculando el punto de equilibrio número uno ¿cómo calculo eso? haciendo la igualación entre la oferta uno y la demanda ¿no? así que acá voy a igualar esta oferta uno que se encuentra acá bueno primero pongamos la ecuación la oferta uno vale todo esto acá voy a copiarlo y voy a colocarlo acá oferta uno es esto acá la ecuación de la demanda es la que se encuentra justo en la parte acá así que acá oferta y abajo lo que es demanda ¿no? así que tengo eso ahí ahora ¿qué es lo que hago? hago el punto de equilibrio ¿cómo hago el punto? voy a igualar oferta con demanda siempre así que acá voy a igualar oferta uno y abajo lo que es es igual a qué a demanda oferta es igual a demanda y a partir de ahora solamente reemplazo por lo tanto en la parte acá voy a ir reemplazando y ¿qué digo acá? así que acá esto acá de color negro y la oferta una que es igual es igual a uno sobre doscientos más veinte entonces acá coloco eso es igual a la demanda ¿de cuánto la demanda? un menos uno sobre ciento veinte más ochenta así que acá lo reemplazo y tengo eso ¿qué sigue ahora? lo que sigue es como está con signo negativo esto acá ¿cómo pasaría al otro lado? donde está el lápiz esto como está con negativo pasa acá con signo positivo ¿no? y esto como está con positivo pasa con qué signo? con signo negativo ¿no? entonces ¿qué me queda acá? acá me queda lo siguiente esto acá pasó con signo positivo acá sería acá más y este veinte acá esto acá desapareció se queda acá el ochenta y este veinte pasó con signo negativo a la parte de acá menos veinte ¿no? y nada más que si después voy a calcular la calculadora y veo cuánto me sale así que acá hago la calculadora digo el siguiente digo acá uno sobre doscientos más uno ¿soy cuánto? sobre ciento veinte ¿es cuánto sale? sale uno sobre setenta y cinco ¿no? por lo tanto acá lo que es uno sobre setenta y cinco X sale ahí setenta y cinco X y ochenta menos veinte ¿cuánto es? sesenta lo que es entonces acá es igual a sesenta con esto saqué lo que es más por ahí que si después esto que está dividiendo setenta y cinco ¿cómo pasa al otro lado? a multiplicarlo por lo tanto acá X que es igual X es igual a setenta por setenta y cinco y la X ¿cuánto sale? así que esto acá lo voy a calcular y la X me sale acá a ver sesenta por setenta y cinco ¿cuánto? sí cuatro mil y cinco gracias Lino así que acá es cuatro mil y quinientos y de esta forma que tengo acá tengo la cantidad acá como podéis ver la cantidad me sale como entero sin decimal ¿no? así que está bien que si después debo reemplazar ¿en dónde? en la ecuación de la demanda por lo tanto acá coloco lo que es reemplazar en la demanda así que acá hacemos que voy a reemplazar en la ecuación de la demanda en Y demanda ¿por qué en Y demanda? porque esa nunca va a cambiar así que reemplazo acá en Y demanda ocupo la formulita de acá la ecuación y la ponemos acá de color rojo así que acá de rojo no ahora está el color rojo muy bien y coloco acá reemplazando en la ecuación de la demanda así reemplazamos Y demanda que es igual esto acá de color negro y la X ¿cuánto vale? esta X vale un valor de 4500 esto acá porque es un color amarillo si quieren ver acá y esto acá lo voy a copiar y lo coloco acá ahora si en un caso haría acá 4500,01 creo que hacía redondeada a 4500 y acá reemplazada a 4500,01 así que acá lo que hago es reemplazar y el precio ¿cuánto va a ser? todo esto acá voy a borrarlo digo acá el precio es igual y todo esto acá lo borro ¿cuánto sale acá? si lo pueden calcular ¿de cuánto el precio? 42 muy bien 42 por lo tanto ¿de cuánto acá es el equilibrio? así que acá coloco lo siguiente en la parte de acá coloco lo que 42,5 ah ya 42,5 ¿no? entonces acá coloco lo siguiente digo que el punto de equilibrio número 1 es igual a cuánto? en cantidad 4500 en precio 42,5 y este es el punto número 1 colquemos acá de color así y un poco de color azul ¿qué sigue ahora? hacer el punto 2 como va acá el punto 2 hago el mismo procedimiento para encontrar el punto de equilibrio 2 y cuál es el óptimo así que acá coloco que este es el punto número 1 y acá coloco lo que es el punto de equilibrio número 2 así que acá digo acá calculando el punto de equilibrio 2 así que acá ponemos lo que es el punto 2 y la oferta ¿de cuánto es la oferta 2? me fijo acá ¿de cuánto es mi oferta 2? 1 sobre 200 más 25 así que acá voy a copiar la oferta 2 que se encuentra acá la pongo más arriba y la demanda sigue la misma esta demanda voy a copiarla y la ponemos acá que sigue después hacer el método de igualación voy a igualar la oferta 2 con la demanda y saco acá de cuánto es el nuevo punto de equilibrio de los puntos 2 así que acá colocamos lo siguiente igualando la oferta 2 con el la demanda oferta 2 con la demanda y acá hago lo mismo así que esto acá copiéndolo ponemos acá abajo y de cuánto es la oferta 2 la oferta 2 vale lo que es acá 1 sobre 200 más 25 esto acá lo reemplazo y es igual a la demanda de cuánto la demanda 1 menos 1 sobre 120x más 80 esto reemplazo acá entonces acá es tengo eso y de vuelta lo mismo como está esto con símbolo negativo esto pasa acá con símbolo positivo y como está esto con positivo pasa acá con qué signo con símbolo negativo entonces que me queda acá me queda acá lo siguiente esto cabe copiarlo y acá se vuelve el positivo este 1 de 120x pasamos acá con símbolo positivo y este 25 pasa acá con símbolo negativo esto acá desaparece casi 80 positivo menos 25 porque pasó acá con símbolo negativo entonces calculo es una calculadora y acá como ven esto acá es lo mismo que lo acá entonces cuando sale acá sale lo que es 1 sobre 75x por lo tanto acá me queda lo que es 1 sobre 75x y acá 80 menos 25 cuando sale esto es igual a 60 bueno 55 así que bueno 80 menos 25 sí 55 lo que sigue ahora es despejar de cuánto vale x entonces está aquí acá el 75 que está acá dividiendo pasa acá a multiplicar así que acá es 55 multiplicado por 75 porque estaba dividiendo acá pasó allá a multiplicar y como acá me queda 1 1 no pasa nada si me queda un 2 pasa abajo a dividir nada por lo tanto acá digo 4125 gracias 4125 esa es la cantidad de equilibrio que hago después reemplazar en la demanda así que acá reemplazamos en la ecuación de la demanda voy a copiar la ecuación de la demanda en la parte de acá y reemplazo reemplazamos acá por ese caso esto acá va a ser la cantidad de equilibrio así que acá lo que hago es reemplazar digo acá y demanda es igual y lo reemplazo acá es 4125 entonces meto la calculadora y eso ¿cuánto sale? se lo pueden calcular 45,63 ya estoy acá 45,63 entonces ¿qué es lo que tengo? obtengo el punto de equilibrio 2 tocamos acá el punto 2 ¿de cuánto va a ser? va a ser de 4125 125 y precio 45,63 45,63 entonces del punto acá ¿cuál es el mejor? tocamos acá que el punto óptimo siempre es el que tiene mayor cantidad a menor precio colocamos acá a ver en la parte de acá nota y colocamos esto de color negro acá de color negro el punto óptimo es aquel que tiene mayor cantidad a un menor precio es el punto óptimo el punto mejor el mejor mayor cantidad a un menor precio por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? ¿cuál tiene mayor cantidad y menor precio? el punto 1 o el punto 2 ¿cuál es el mejor ahí? ¿cuál sería el punto óptimo? el punto 1 el punto 1 ¿por qué el punto 1? tiene mayor cantidad y tiene un menor precio ese es el punto óptimo así que este es el punto correcto vamos acá este es el punto correcto el punto óptimo y ¿cuál sería acá el peor punto? el punto 2 así que este no me sirve a no ser que me diga trabaje con el punto 2 o que me diga así como hicimos el día sábado que me decía la oferta pero también este sería el punto bueno el peor el óptimo el mejor acá el punto 1 y el 2 el punto que tiene bueno no es tan bueno y con eso acá ha respondido que es el Isoia hasta acá alguna duda que tengan sobre esto no todo bien ya perfecto entonces pasemos ahora lo que es el impuesto subsidio y el asesial que eso es más o menos mecánico por lo tanto acá veamos que nos pide el enunciado el inciso C así que esto acá voy a copiarlo y lo voy a poner en la parte de acá no era acá no 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 si acá esto me pide el inciso C colocamos acá inciso C eso y a ver dónde está esto borrar ya acá el inciso C me pide si se aplica un subsidio del 10% me pide si vas a aplicar un subsidio del 10% cuál será el nuevo punto de equilibrio entonces lo que hago acá es colocar primero la demanda colocamos acá la demanda después lo que es la oferta les pregunto acá no me dice con qué oferta trabajar con cuál trabajo la oferta 1 o la oferta 2 o con cuál la oferta 1 muy bien ¿por qué la oferta 1? porque la oferta 1 es el punto óptimo por eso así que acá ocupa lo que es la oferta 1 porque es la oferta del punto óptimo y aparte ¿cuál punto ocupa? el punto óptimo que sería el punto 1 más que todo eso no el punto 2 el punto 1 ¿por qué? porque es el óptimo mayor cantidad menor precio acá ¿qué es lo que sigue? pues debo hacer acá cuatro pasos primer paso ¿cuál era? acá me pide lo que es me dice que el subsidio es del 10% así que acá hago lo siguiente yo sé que acá que el subsidio es igual a cuánto? al 10% muy bien tengo eso y me pide acá el nuevo punto de equilibrio me pide acá encontrar el nuevo punto afectado por un subsidio así que acá voy a colocar que me está pidiendo encontrar el nuevo punto de equilibrio pero afectado por un subsidio por un S.B. así que eso me pide el enunciado encontrar lo que vamos a sacar de color rojo muy bien y que sigue ahora a hacer los cuatro pasos que hacíamos así que acá siempre que me da siempre que me da el dato lo que es impuesto o subsidio ¿qué es lo que hacía? paso 1 calcular el valor del impuesto paso 2 aplicar el impuesto ¿en dónde? en la oferta paso 3 igualar el nuevo punto de equilibrio y paso 4 hacer la comparación así que acá esto cuando pasa acá se lo pidan entonces acá lo voy a copiar y comenzamos con el paso 1 así que esto acaba de 18 paso 1 calcular el valor del impuesto les salga a ustedes no pongan acá paso 1 y todo esto si quieren ustedes no digan paso 1 y de golpe hacen cuánto al impuesto y así no pongan esta cosa acá porque no hay tiempo así que si ustedes colocan eso ahí es una pérdida de tiempo pero paso 1 y ¿qué es paso 1? calcular el valor de qué del subsidio o impuesto ¿qué dice acá? es del 10% ¿dónde afecta eso? siempre afecta lo que es un impuesto o un subsidio al precio siempre afecta al precio siempre acá así que acá esto acá porque el precio ¿por qué el precio? porque ustedes han visto cuando van a comprar lo que es un teléfono una computadora o algo siempre dice la tienda si quiere con factura o sin factura así que siempre lo que es impuesto o subsidio siempre afecta al precio porque el precio va a subir siempre que haya lo que es impuesto y cuando tenga subsidio el precio baja eso lo parece así que acá lo que hago el paso 1 es encontrar entonces acá digo lo siguiente el subsidio es igual a cuánto tocamos acá este color sin color y subsidio es 10% entonces acá ¿de cuánto el precio? 42,5 multiplicado por el 10% ¿cuánto el 10%? 0,10 y de esa forma encuentro acá lo que es el valor del subsidio ¿eso cuánto sale por favor si lo pueden calcular? 4,25 muy bien esto es un valor de 4,25 así que esto acá es el primer paso ¿cuál sería el segundo paso? el segundo paso dijimos que es calcular bueno reemplazar en la oferta así que acá esto acá paso 1 fue esto y paso 2 era acá reemplazar en la oferta así que ocupo acá la oferta y acá digo el siguiente bueno acá sería esto acá a ver de acá sería ya vale lo que es la oferta afectado por lo que es un subsidio por un SB por lo tanto acá siempre que sea acá lo que es impuesto que lo que se hace se suma siempre que sea subsidio se reza así que acá bloqueamos esto de bueno algo así siempre que sea impuesto yo voy a sumar más impuestos y esto y esto de ahí y esto de acá de rojo siempre que sea impuesto se suma siempre que sea subsidio que lo que hago voy a restar así que acá digo lo siguiente siempre que sea subsidio se resta va a ser menos SB como tengo acá lo que es el tema del subsidio que lo que hago voy a restar así que la ecuación de acá digo lo siguiente así que digo acá como tengo subsidio menos cuánto de cuánto vale el subsidio 4,25 4,25 ¿por qué menos? porque es subsidio si fuera impuesto sería más y acá encuentro de cuánto es la ecuación del subsidio de la oferta afectada por un subsidio así que acá ¿qué es lo que digo? digo acá 20 menos 4,25 ¿cuánto me sale? 63 sobre 4 así que acá coloco lo que es 63 sobre 4 y de esa forma ahí encontré lo que es el paso 2 que si después hacer el paso 3 que es igualar y obtener el nuevo punto de equilibrio así que acá ocupa lo que es el paso 3 bueno para acá arribita paso 3 y que voy a igualar igualo esta oferta de acá ¿con qué? con la ecuación de la demanda igualando con la demanda acá por lo tanto igualo esos dos ofertas con demanda en el paso 3 ¿algo ahí? ¿qué sigue después? después de acá sigue reemplazando ¿cuánto la oferta? es igual a 1 sobre 200 más de 3 sobre 4 por lo tanto acá lo que hago es esto un poco más largo y reemplacé en oferta afectada por un subsidio vale esto reemplazo acá y demanda ¿cuánto me vale? 1 menos 120x más 80 entonces acá reemplazo eso esto acá lo voy a copiar y lo reemplazo en la parte de acá ¿qué es lo que sigue ahora? lo que sigue ahora es continuarlo esto que está con negativo pasa acá con positivo y como está con positivo pasa acá con negativo así que acá lo que digo es lo cierto muy bien esto más para acá y este 1 sobre 200 pongámoslo acá más ¿cuánto? sería acá más este 1 sobre 120x pasa acá con un símbolo positivo ¿esto es igual a cuánto? esto es igual a lo que es se queda acá el 80 y ¿qué más? este 63 sobre 4 que está con positivo pasa acá con símbolo negativo ¿no? sería acá 80 menos 63 sobre 4 muy bien y lo que ahora es calcular calcula, calcula ahora y he dado cuándo me sale así que acá 1 sobre 200 acá más lo que es 1 sobre 120 1 sobre 75 así que acá voy a continuar y coloco eso acá es 1 sobre 75 ¿no? x es igual a lo siguiente 80 menos 63 sobre 4 63 sobre 4 es igual a 2 57 sobre 4 acá coloco lo que es 2 57 7 sobre 4 ¿qué sigue? pues sigue despejar cuánto vale x por lo tanto acá lo que hago es despejar la x muy bien digo acá este 75 que está acá dividiendo ¿cómo pasa acá? pasa a multiplicar así que acá voy a multiplicar por 75 está dividiendo pasó acá multiplicando entonces calculo acá cuánto vale la x por lo tanto acá hago el cálculo de cuánto vale x reemplazo la calculadora y veo cuánto vale x por lo tanto a reclucionar acá y lo siguiente 257 sobre 4 multiplicado por 75 eso en decimales me da lo que es 4818 coma 75 4.818 coma 75 eso es lo que es la cantidad afectada por un este subsidio así que esto acá ponemos un color este amarillo y lo que hago acá es llevarlo o aproximar al siguiente color siempre se lleva al siguiente color para representarlo así que esto acá es representado aproximadamente cuánto me queda 4819 pero para hacer cualquier cálculo que lo que hago trabajo con decimales no con enteros entonces acá creo que sí reemplazar en la ecuación de la demanda por lo tanto acá voy a copiar esta parte acá reemplazar en la demanda y reemplazo eso reemplazamos en la ecuación de la demanda lo que sí a partir de ahora es reemplazar acá reemplazo de cuánto vale x tiene un valor de esto acá de color sin color y color negro y reemplazo esto con decimales en la parte acá si lo pueden calcular acá de cuánto sale lo que es el tema del precio sería 39.84 muy bien sería acá 39.84 por lo tanto acá creo que el nuevo punto afectado por un subsidio de cuánto va a ser así que acá creo que es el nuevo punto afectado por un subsidio tiene lo que es una cantidad de 4.819 y tiene lo que es un precio de 39.84 así que ahí acabo todo es la que me he denunciado el nuevo punto y lo encontré de esta forma hasta acá alguna duda que tengo sobre eso alguna pregunta si fuera impuesto fuera lo mismo que cambia si fuera impuesto si acá me decía impuesto el 10% acá en vez de restarte lo que hacía le ponía más sumaba el 4.25 y hacía el mismo procedimiento si acá me pide lo que es cuál será el efecto qué es lo que hago hago una variación de precio o cantidad si que me pide cuál será el efecto y después siguen solo 4 pasos paso 1 calcular el valor paso 2 reemplazar la oferta paso 3 reemplazar acá el nuevo punto y el paso 4 calcular bueno más que todo esto acá así que esto acá coloquemos la diapositiva para que se vea algo pequeño alguna duda sobre esto alguna pregunta está clara para esto acá pongamos un poquito más chiquito y esto un poco más pequeño ya así que esto acá pongamos para acá de 18 y esto acá lo vimos de 18 ya bueno ahí está la respuesta y con esto acabamos lo que es acá lo primero vemos acá lo que es el tema del impuesto perdón el tema del subsidio así que me dato lo que es el subsidio está clara esta parte alguien se perdió alguien entiende algo para que le explique de vuelta porque a mí va a ser lo mismo el día del examen va a ser tal cual va a ser acá con datos diferentes el procedimiento nunca va a cambiar y el examen por su caso está prohibido colocar acá paso uno paso dos o sea tener eso en la pizarra solamente en la pizarra está lo que es la ecuación de lo que es la recta y la elasticidad esto acá es paso uno dos tres cuatro eso no nunca van ¿alguna duda? pero pasemos al siguiente no ya pasemos a la siguiente y sigamos a ver entonces acá no está borrar esto y ¿qué dice acá? veamos el inciso D ¿cuál será el impuesto si el precio sube un 10%? por lo tanto acá voy a colocar lo que es esto y como no me dice acá de qué oferta qué es lo que hago voy a colocar lo que es la demanda la oferta y el punto de equilibrio el óptimo esto acá sigue y me pide acá lo siguiente me dice cuál será el impuesto me pide acá encontrar de cuánto es el valor del impuesto y acá dice que el precio sube un 10% entonces acá lo que me pide enunciar es encontrar el impuesto de cuánto es ese valor de ahí por lo tanto acá lo que es impuesto lo que tengo que encontrar es y que hago ahora hago cuatro pasos acá están los cuatro pasos donde están así que esto acá para que se vea mejor esto acá voy a recortarlo y voy a colocarlo pequeño en la parte muy bien y ahora si esto pongamos siempre ocupar lo que son estos cuatro pasos acá colocémoslo acá y ahora este cuadradito acá copiémoslo ahí para que veamos los cuatro pasos que daban ahí acá el primer paso verificar el denunciado así que acá coloco lo que es el paso uno y voy a verificar el denunciado paso uno verificar el denunciado muy bien coloco acá y que el denunciado coloco acá coloco lo que es el denunciado del impuesto me pide el denunciado calcular el impuesto por lo tanto acá cuál es la conducta del impuesto la conducta del impuesto es que el precio suba y que la cantidad llega a bajar así que esto acá de color negro y el denunciado me dice eso la conducta me dice eso que el precio suba y la cantidad baja siempre se habla del impuesto si es subsidio a lo contrario el precio baja la cantidad sube así que el denunciado me dice acá que el precio sube claramente el precio me habla que el precio es este color amarillo y me dice acá que sube el denunciado que me dice acá me dice que el precio sube por lo tanto acá cumple el paso 1 como cumple el paso 1 que es lo que hago voy al paso 2 ya cumplió el paso 1 paso al siguiente paso a calcular la variable así que acá esto coloco un poco más más grueso y paso al paso 2 coloco vamos acá lo que es el paso 2 y que me dice a mí el paso 2 calcular la variable de que me habla el enunciado el enunciado acá me habla del precio me dice acá si el precio entonces cuál sería acá mi variable mi variable a mí es el precio así que acá que es lo que digo el precio afectado por un impuesto es igual a cuánto así que acá coloco lo que es lo siguiente que el precio afectado por un impuesto es igual a cuánto de cuánto el precio 42,5 42,5 y ahora esto acá un poco más acá negro sin esto y qué es lo que dice acá precio sube un 10% el precio va a aumentar en un 10% me dice acá qué porcentaje aumenta entonces acá como sé que va a subir en 10% más el 10% del precio 42,5 entonces acá lo que hago es continuar calcular y encuentro cuántos el precio afectado por un por un impuesto esto acá cuánto sale si lo pueden calcular con dos decimales 46,75 ya con más 75 de esta forma acá qué es lo que encontré encontré lo que es el peso afectado por un impuesto y hago el paso 4 que es el paso 3 que es reemplazar en dónde reemplazar en la demanda así que ahora reemplacemos en la demanda acá coloco lo que es el paso 3 paso número 3 y voy a reemplazar acá en la demanda esta demanda coloquemos acá de color rojo esto sin color bueno sin relleno y color rojo qué tengo acá lo que hago acá es ver ya tengo lo que es el tema del precio qué despejo acá despejo la cantidad despejo X entonces acá lo que hago para despejar es lo siguiente muy bien primeramente esto que está con símbolo negativo cómo pasa acá con símbolo positivo así que acá este color negro pasó con positivo esto acá desapareció me queda 1 sobre 120 X es igual a 80 y esto que está acá con símbolo el precio con símbolo positivo pasa con símbolo negativo menos el precio qué sigue después lo que sigue después eso despejarnos acá es igual X así que acá digo lo siguiente este 120 este 120 que está dividiendo cómo pasa acá pasa a multiplicar multiplicado paréntesis de todo esto por 120 y lo que hago acá solamente es reemplazar reemplazo cuánto vale el Y Y y calculo acá lo que es el precio o la cantidad así que acá digo lo siguiente X acá es igual a 80 menos el precio de cuánto el precio 46,75 esto acá pongamos lo que es con verde y esto acá lo voy a copiar en acá y si lo pueden calcular de cuánto sería acá lo que es la cantidad 3,990 3,990 ¿no? ya sí esto acá es la cantidad afectada por un impuesto afectada por un impuesto afectada por un impuesto muy bien qué sigue después paso 3 4 reemplazar todo en la oferta así que acá reemplazo todo en la ecuación de la oferta digo acá el paso 4 es reemplazar en la oferta ahora por si acaso acá se puede hacer por calcular se puede aquí que no queda despejar se puede hacer todo por calcular es decir si yo hago la calculadora puedo hacer por solver digamos que yo quería hacerlo todo por calcular así que también se puede hacer eso en vez de despejar podemos hacer lo siguiente yo puedo acá reemplazar de cuánto cae el precio 46,75 así que puedo hacer lo siguiente hacer esto agar la calculadora y yo lo siguiente pongo acá 46,75 pongo lo que es acá al pan lo que es la parte de igual cuánto paréntesis menos 1 sobre 120 x pongo acá lo que es al pan x más 80 y para no hacer lo que es este despeje acá que aprieto aprieto shift aprieto solve doy acá lo que es igual y me sale de golpe cuánto vale x 3,990 también se puede hacer eso es decir colocan la fórmula acá colocan lo que es esto acá y ponen x cuánto vale para no acá despejar igual es válido menos que esté mal pueden hacer ustedes por calculadora del despeje o así a mano ambos son válidos depende de ustedes cómo quieran hacerla la calculadora como se pone el igual representando lo que es acá alba esto y hay alba y calder de esa forma ahora que sigue después el paso 4 cuál es reemplazar en dónde reemplazar en lo que es la oferta así que acá ocupo la oferta logramos acá la oferta y qué más aparta como acá tengo lo que es oferta se suma impuesto o se resta subsidio así que acá de la parte de acá copio esta parte de acá los dos y lo mismo más menos se lleva si es impuesto se suma si es subsidio se resta entonces qué es lo que hago acá lo que hago acá para hacerlo más rápido damoslo por calcular de cuánto acá lo que es el precio cuánto vale 46,75 es igual a 1 sobre 200 multiplicado por x acá sería multiplicado por x cuánto al x 3,990 más 20 y como es impuesto más impuesto más impuesto entonces de acá lo que hago es simplemente despejar cómo encuentro este despeje acá para hacerlo por calcular igual es válido digo acá impuesto es igual a cuánto impuesto es igual a mi calculadora y hago posolver que hice acá 46,75 acá aprieto lo que es alfa lo que es cal sale igual después acá lo que es 1 sobre 200 multiplicado por 3,990 más 20 más impuesto en vez de impuesto que pongo acá coloco lo que es x porque voy a explicar eso coloco acá lo que es alfa x y de acá lo que es igual a perdón ahí shift y solve igual a y en cuanto el impuesto 6,8 así que acá el impuesto vale un valor de 6,8 boliviano también igual es válido para no descarlo más fácil sería así y de esa forma pueden ver lo que es la calculadora para cualquier tipo de despeje para que no hagan así en la mano así que hasta acá alguna duda que tengo ya entonces pasemos a lo que es elasticidad y vuelvo a decir acá esto siempre se repite o sea esta pregunta acá de impuesto subsidio que si el precio sube o baja siempre se repite tal cual que cambia acá va a tener lo que es el porcentaje después sigue el procedimiento paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 aprendo a hacer el procedimiento para que sepan que lo demás es mecánico y por último vemos lo que es elasticidad que pide acá el último me pide lo que es la elasticidad así que acá voy a copiar las partes acá y por lo tanto esto pongamos la diapositiva que me pide inciso de la elasticidad para un precio de 40 y 45 entonces quedado acá lo que hago acá es colocar la fórmula de la demanda más que todo y después esto que lo que hago después esto acá lo que hago es colocar bueno más que todo descarga como tengo acá lo que es el tema de como decirlo acá como tengo acá lo que es precio tengo cuánto es el precio 1 y el precio 2 precio 1 y precio 2 ¿qué falta encontrar? me falta encontrar lo que es cantidad 1 y cantidad 2 ¿cómo encuentro eso? mediante la demanda así que acá lo que hago es despejar como lo tengo acá despejado así que voy a ocupar acá como acá ya lo despejé cuánto valía la demanda así que voy a ocupar esto acá y es simplemente un despejo despejo cuánto vale x entonces acá lo que hago para encontrar la cantidad 1 y cantidad 2 ¿qué sería? reemplazar ¿en dónde? reemplazo todo acá en lo que es esta ecuación acá así que acá voy a decir lo siguiente digo acá calculando la cantidad las cantidades muy bien y quedado acá reemplazo reemplazo de esta fórmula acá de cuánto la cantidad 1 y cantidad 2 así que acá coloco lo siguiente colocamos cantidad 1 es igual a x1 cantidad 1 que es igual a x1 y cuánto acá sería el precio para esta el precio 1 ¿cuánto vale? el precio 1 vale lo que es 40 copio acá y pongo acá lo que es menos 40 así que esto acá sin color y cuánto sale esto acá si lo pueden calcular ¿de cuánto es la cantidad 1? 4.800 ya 4.800 hago lo mismo acá para encontrar la cantidad 2 ocupo la misma fórmula creo que cambia acá lo que es el tema del precio así que acá digo la cantidad 2 ¿de cuánto hacer? cantidad 2 45 creo que es 45 así que esto acá cogemos sin color ¿y de cuánto es la cantidad se lo pueden sacar? 4.200 ya 4.200 muy bien gracias y que sigue después lo que sigue es reemplazar en donde en la fórmula así que acá reemplazo en la fórmula ya siempre por su caso acá tengan en cuenta lo siguiente siempre acá que les dé lo que es esto esto es precio 1 porque está en bolivianos y esto ¿de qué va a ser? precio 2 si acá el enunciado le da lo que es la cantidad 1 y cantidad 2 es más fácil pero pasan acá de golpe y bueno lo que es el tema del precio ¿qué sigue después? reemplazar en la fórmula así que acá lo que hago es ocupar la fórmula ¿cuál fórmula? la elasticidad de la demanda es igual la elasticidad de la demanda así que acá voy a borrar esta parte acá y coloco acá la fórmula la elasticidad de la demanda es igual negativo y creo que acá era cantidad 2 veamos esto ¿dónde está? cantidad 2 menos sí ¿no? creo que ya entonces acá la fórmula era cantidad arriba lo que es cantidad 2 menos cantidad 1 así que acá es cantidad 2 menos cantidad 1 sobre el precio 2 sobre el precio 1 cantidad 2 sobre cantidad 1 abajo lo que es precio 2 por precio 1 entonces acá lo que es precio 2 menos precio 1 multiplicado acá por abre vuelta lo que es arriba precio 1 más precio 2 lo que es precio 1 más el precio 2 todo esto todo esto y sobre cantidad 1 más cantidad 2 abajo cambio lo que es cantidad 1 más cantidad 2 si lo pueden calcular acá bueno ¿qué hacemos acá? reemplazamos así que acá reemplazo esta fórmula acá voy a copiarla y la reemplazo reemplacemos esto coloquemos acá de color negro cantidad cuánto vale cantidad de lo que es 4200 menos cantidad 1 cuánto vale 4800 precio cuánto vale precio precio 1 40 cantidad 1 más precio 2 sería acá lo que es 40 más 45 abajo cantidad 1 más cantidad 2 cantidad cuánto vale 4800 más 4200 esto ¿cuánto sale? 1.13 seguía 1.13 entonces acá elástica en elástica siempre en elástica 1 es elástica ¿no? ponemos acá lo que es elástica y si es menor que 1 es inelástica así que acá esto es elasticidad elástica así que acá que sigue esto pongamos el color y lo que sigue ahora es hacerlo por ingreso por lo tanto acá copiemos esto acá y pongo acá por ingreso así que acá ponemos lo que es por ingreso esto por ingresos y ¿cuál la fórmula de ingreso? ingreso igual al precio por cantidad así que acá pongo ingreso 1 es igual a precio 1 por cantidad 1 ingreso 1 es igual al precio 1 por cantidad 1 entonces acá pues lo que es precio 1 bueno precio 1 multiplicado por cantidad 1 de esa forma encuentro que acá ingreso 1 si lo pueden calcular o nos reemplacemos de cuánto presiona acá cantidad 1 4.800 esto ¿cuánto sale? 192.000 ya 192.000 ¿no? Sí y hago lo mismo acá con el ingreso 2 lo que acá ingreso 2 es igual al precio por cantidad 2 ingreso 2 igual al precio 2 por cantidad 2 ¿de cuánto el precio 2? 45 ¿no? ¿y cuánto es la cantidad 2? 4.200 ¿eso cuánto sale? 189.000 189.000 por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? hay dos cosas si ingreso 2 es mayor a 1 ¿qué sería? elástica si ingreso 2 es menor ingreso 1 ¿qué sería? elástica acá el ingreso 2 es mayor o menor si fuera mayor sería lo que es elástica esto sería lo que es elástica elástica y si fuera menor sería inelástica como acá es menor ¿qué sería esto? a ver esto acá vamos y lo que es si esto es menor sería acá lo que es inelástica inelástica como acá ineso 2 es menor que ineso 1 ¿qué sería la respuesta final acá como no cumple? así que acá ¿qué tengo? tengo acá que es inelástica ¿qué pasa de acá la respuesta? si acá tengo lo que es elástica y acá tengo inelástica la conclusión que sería acá no hay elasticidad hay acabatón digo acá lo siguiente no hay elasticidad y con eso hemos acabado todo el problema así que ¿alguna duda sobre esto? ¿alguna pregunta? más o menos mecánico no es tan complicado y con esto quedamos a cabo todo lo que es el repaso no 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 Gracias.